¿Sabías que las orugas tienen alrededor de 6 veces más músculos que los seres humanos? Este pequeño animalito posee entre 2.000 y 4.000 músculos según la especie, mientras que el hombre posee solo unos 600. La vida de la oruga tiene el foco puesto en su crecimiento. Desde que nace, crece exponencialmente en pocas semanas, aumentando su masa corporal en mil veces o más.